Los que inventaron la fórmula para hacer el dinero Si hay muchas gatas que se sueltan no importa que En la claridad La mía es una bestia cuando estamos en nebula Por eso es que sin pensarlo a ella La llevo pa' lo oscuro, mira con disimulo pa' que No nos vean cuando te toque No nos vean cuando te beses No nos vean La llevo pa' lo oscuro, mira con disimulo pa' que No nos vean cuando te toque No nos vean cuando te beses No nos vean Mami está duro en lo oscuro y contra el muro Me dijo con un suave suspiro, vampiro Quiero ser tu vampiro y respira Hacer el mismo baile que yo respiro Yo soy su barba, ella mi mujer maravilla Siempre que está, la mano matamos hasta salir de camilla Parece biónica, no le tiembla la rodilla Le doy caliente y se derrite como la mantequilla Te gusta el sushi, o sea la carne cruda Me dice fuego la diabla, que hasta con aire suda Eres calientita, le eches la botellita Y después de eso andas con la ropa territa Llego el perro de pelea, cacha, cacha, presea El cacique de tu aldea Échale grasa a tu polea, que pase lo que sea Aunque me arrastre la dea Lógico, me ve y me desea Ella quiere del mono porque soy el más que vea Bailando de la azotea, pa' que no me vea Con la puerta en la correa Me la llevo pa' lo oscuro, mira con disimulo pa' que no nos vea Cuando te toque, no nos vea Cuando te bese, no nos vea Me la llevo pa' lo oscuro, mira con disimulo pa' que no nos vea Cuando te toque, no nos vea Cuando te bese, no nos vea De mucha luz y mucho curioso Mi nena no se suelta, igual de sabroso Cuando no hay espía es otra cuando la rozo Su perreo y su yaqueo no es cauteloso Me pongo chicloso, mano en su falda Con mi cadena dándole la espalda Ella es tímida cuando hay gente, nada más me dice Papi acá está, curo veinte pa' acá Y su actitud me pompea Dichoso en los ojos de todo el que la vea Así se me pone cuando nadie curiosea Más me desea Y en medio de la oscuridad la condena hace De momento se enciende Quispa de carne, el al diente Tú me pompea A tapar no viviente La gea se vuelve viviente El que no sabía Si está muy claro y todo brilla, saca bembé Se pone changi y la bombilla se me Yo soy sonrisa, seguro me trago Y sin yandel y franco canta Me curo y me la llevo pa' lo oscuro Mira con disimulo pa' que no nos vea Cuando te toque, no nos vea Cuando te bese, no nos vea La nave está aterrizando La nave está aterrizando